Música Oye, el turno es del feo que si te tiras de zapate En vez de uno son tres, de la vez te les maré Oye, el te tiro como la pez De la escuela de beat y de le de le A ti se te tranco el golo con el co-colo Tus sueños de grandeza y los escoronos negronos Y esos que están culpándonos, ajorándonos Hablando vasos que maldicándonos En vez de ser que es o el que te cansa Podría ser que es o el que te asata, saco el trampa Yo pa' que mi hija nunca pase hambre Por eso tienes que matarme Y no se crea que es de otra pa' afuera Me pongo necio en las unideras Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso Déjame por loco y no hagas caso Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene Gente como tú, cinco o tres me tienes Tú no pagas mi deuda ni me das plaza Es que de verdad no me das la guagua Que yo no llamo que yo quede tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que lo ponen con sus letras tan sangra Y es que lo ponen con sus letras tan sangra ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no llamo que yo quede tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que lo ponen con sus letras tan sangra Y es que lo ponen con sus letras tan sangra Y es que lo ponen con sus letras tan sangra Sigo en mi viaje Directo del clandestinaje, con un flow salvaje No hay personaje que se preste pa' el sabotaje No hay quien pueda con el cangrinaje Hablan de más y no dan para Se les acabó el aceite en su lámpara Muchos gris, muchas almas, muchos bling bling Y a la hora de la vida salen huyendo como un cerín Esos mecanismos ya yo los conozco Llevan mil años tratando de tumbarme el kiosco No se comparan con la letra mía Porque viven en la isla pero de la fantasía Pana mío no te duermas con el trío Pa' nosotros esto es panco mío Va muy ligero y sueñes con ser primero Donde manda cafetán no manda marinero Este es un punto de fa' la historia De Puerto Rico pa'l mundo es victoria Haciendo cosas diferentes Porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente Que yo no sé lo que yo quiero es tirar pa' acá Se le acabó el aceite en su lámpara Y este es la cosa con sus letras tan sangra ¿Quién dijo que no quedaba? No, papá Que yo no sé por qué yo quiero es tirar pa' acá Se le acabó el aceite en su lámpara Y este es la cosa con sus letras tan sangra ¿Quién dijo que no quedaba? No, papá Aquí llegó el bar que tiene muela Más clásico que doña Fela El arquitecto de la vieja escuela Y se cancelan los planes de los que me celan Ahora vamos a ver si el gaspera Yo tengo lo mío, tome mucho más que Batman Tengo mucho más trito hasta el cinturón de Batman Tus palabras contra la mía se te gastan Con los tuyos se aborden, con los míos se arrastran Aquí está el bueno, el malo y el feo Tirando hasta nosotros con caritas de guineo Pa' que nos persiga hacer resbales Pa' que habla del picato y se le vira la queja Gobierno, escucha bien mi queja Te tengo lírica que puede destrozarte el picho de la oreja Que me abusaste tras la reja Pero ahora estoy afuera Y mi defecto no me acompleja Son salpica, brinca cuica Que lo que tengo es pica, pica Tú no me ganas ni en canica Y mira quien se lo explica, masticas Llegaron los que aplastan al que critica Que yo no loco que yo quería tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y el que no pone con sus letras tan zangas ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no loco que yo quería tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y el que no pone con sus letras tan zangas ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!